DJ Lalito Mix Este tema está dedicado para la nena más hermosa de este planeta Hay una chica en el barrio que me gusta a mí Tiene unos ojos muy hermosos de color verde Me toco cumbia con marimba Porque me gusta su sonrisa Cuando mueve la cinturita Con esta buena cumbia Ay, ay, ay Mi cumbia con marimba Ay, ay, ay Te canto muchachita Ay, ay, ay Mi cumbia con marimba Ay, ay, ay Te canto muchachita Bailamos Y así es el sabor Música Y así es el sabor de México Hay una chica en el barrio que me gusta a mí Me gusta a mí Tiene unos ojos muy hermosos de color verde Me toco cumbia con marimba Porque me gusta a mí Porque me gusta su sonrisa Cuando mueve la cinturita Con esta buena cumbia en el barrio que me gusta a mí Con esta buena cumbia Música 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 DJ Lalito Mix Fuego